¡Cloro! Y miren mi suete. He hecho burbujas y se me quedó todo lleno de burbujas de cloro. Le quedamos perfectas, ¿verdad? A través del cuento La Princesa Carlota y su Dragón, la Secretaría de las Mujeres pretende erradicar la violencia hacia las mujeres, fomentando desde temprana edad el respeto hacia ellas. La presentación del relato estuvo a cargo de la Secretaría de las Mujeres, Lucelena Morales, en la Escuela Primaria José María Pino Suárez, de la Colonia Centenario, y va a recorrer centros educativos de Saltillo y otros municipios de la entidad. Este cuento pretende el que se modifiquen los estereotipos de género, el hablarles a los niños y a las niñas desde temprana edad, el que todos somos iguales, el que como sociedad hemos impuesto roles a las mujeres, por ejemplo, el que las mujeres se tienen que casar. Mueve también el que los hombres también pueden llorar, el que los hombres también no son tan fuertes, tal vez ni musculosos, el que es válido, el que los hombres pueden sentir miedo. Entonces, es una forma en la que queremos prevenir la violencia, ¿de qué forma? Hablando de la igualdad y rompiendo estereotipos. Pues a todos los que dijeron que quieren ser astronautas, espero verlos un día vestidos de astronauta como a Carlota. Y colorín colorado, ¡Este cuento se ha acabado! De esta forma se pretende que desde temprana edad, los niños y niñas comprendan que la violencia hacia las mujeres no es normal en ninguna de sus formas, y por el contrario, ellas son motivo de respeto y cuidados. ¿Que somos iguales a los hombres? ¿Quién más? Que tenemos los mismos derechos. Que tenemos los mismos derechos que los hombres. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.